Muy buenas tardes y bienvenidos todos un día más a este nuestro canal soy Cata Isa González Cata 23 en las redes sociales me puedes ir a seguir por ahí por TikTok, por Instagram y aquí suscríbete al canal que es súper importante y dale like de ti ya. Vamos al tema y hoy vamos a hablar de cómo hacer un currículum online. Se me ha ocurrido este tema porque he estado en la escuela en la que yo estudié que es Hercule School en Las Palmas y les he enseñado a los chicos de la escuela cómo es mi currículum y cómo lo tenía preparado tanto en inglés como en español. Entonces estamos en este canal de habla español les voy a decir cómo es mi currículum para presentarlo a aerolíneas que sean de habla hispana. Sin más dilación vamos a hablar ya de lo que viene a ser un currículum. Antes que nada ustedes tienen que saber que un currículum es una carta de presentación y es una carta de presentación en donde tú vas a aprenderte lo mejor posible y esa carta de presentación por así decirlo va a estar vista entre otros muchísimos currículum. Por ejemplo en la entrevista de la aerolínea que yo hice en febrero, en enero presenté el currículum la entrevistadora me dijo que en dos días recibieron 1.500 currículum y que fue tan masivo que tuvieron que cerrar esta recogida de currículums de aplicaciones online. Entonces qué currículums ahora han destacado pues los más bonitos, los más como vistosos, los más profesionales, los más claros a la vez. Entonces tengan claro que en un currículum no puedes poner primero tres páginas porque aburre o también puede significar que has tenido muchísimas experiencias diferentes o también por la simple comodidad de tener una sola hoja en la mano. Le gusta a los entrevistadores tener un currículum con una hoja máximo dos si no te cabe. Mi currículum está hecho de tal forma que yo he puesto la información por un lado, la información personal y la foto y por otro lado toda la información laboral, los estudios y mi pequeña presentación. Entonces así me da, tengo espacio para ponerlo todo si hay que esté aglomerado y todo ahí con letra chiquitita que no se pueda leer y por otro lado tengo mi información y mi datos de contacto. El objetivo es conseguir la entrevista y por eso tienes que tener un currículum bonito, claro, vistoso, que te digas, ay qué profesional. Entonces le voy a decir unas cuantas aplicaciones online para que ustedes encuentren plantillas para hacer su currículum. La más famosa de todas es Word. Te metes en Word y si tienes una cuenta de Hotmail es totalmente gratis, pones Word online en tu buscador de Google y ahí puedes buscar entre todas las plantillas que tienen, encontrar tu favorita y modificarla, moverla, cambiarla el color y hacer mil cosas. Otra aplicación que yo he descubierto hace poco es Canva, que Canva yo lo uso mucho para hacer diseño gráfico de todas mis cosas de YouTube, de Instagram y de, sí, mis tonterías de portadas, etc. Entonces ahí también tienen una parte de currículum, que si no te quieres y no te apetece ser la típica persona que lo tiene hecho de Word, pues te vas ahí y te vas a hacer de Canva, que es este que yo tengo, lo hice en Canva, pero porque lo descubrí aleatoriamente, pero no era como el sitio al que yo iba a ir a buscar una plantilla de currículum. Si entre Word y Canva no te has decidido y no te gusta, pues te digo que escribiendo modelos de currículum en Google también puedes encontrar miles de modelos de currículum, te los descargas y los abres en tu editor favorito. No sé si tienes Word y Word o si tienes un Apple, creo que ésta se abre con el, con el simple notas o algo así, puedes abrirlos y modificarlos. Entonces, has elegido tu plantilla, elige algo que sea elegante, no elijas colores del arco iris ahí todos chillones que no te vas a presentar a, no sé, a Reina del Carnaval o a Drag Queen. Elige algo que sea plain, que tú digas, ay, qué profesional, ¿vale? Algo que tú mires y digas, esto es un currículum profesional, sin colorines, sin letras grandísimas, sin dibujos, es que mis currículumas está con dibujos. Una aplicación que te puede servir muchísimo, que es online y que está súper bien para hacerte una foto, es VistaFoto. VistaFoto es una web en la que tú puedes hacerte tu foto de carnet. Tipo, te haces una foto en tu casa, bien, cuadrada, con el móvil en un ángulo que te coja bien y con un fondo blanco cualquiera, una toalla, una sábana, una cortina, te puedes hacer una foto. Tú subes esta foto a esta web que se llama VistaFoto.com, aquí se los dejo en la caja de descripción y esta aplicación online te va a poner una foto totalmente profesional de DNI. Te pone el fondo blanco, te ajusta todo lo que tenga que ajustarte de brillos y te deja una foto totalmente profesional desde casa. Te ahorras ese tiempo en ir al lugar de hacerte la foto, solamente vale 5 euros hacerlo y te da para todos los formatos. Puedes hacerte desde fotos para visas, para pasaportes, para carnet de conducir, ellos saben todos los formatos, tienen muchísimas opciones y no sólo de España sino del mundo entero. Así que pásense a verlo por aquí, se llama VistaFoto.com y es súper fácil de usar, súper cómodo desde casa y te ahorras mil cosas. Este es mi currículum, se los enseño, aquí lo tienen. Como les dije antes, yo tengo por un lado la información personal y por otro lado tengo la información de experiencia de trabajo y de estudio. A mí me encanta poner al principio de cada currículum una presentación breve de quién eres, una breve presentación de qué tipo de candidato eres. En mi caso yo tengo, esto se lo voy a poner, no se me la copien, aunque se me la vayan a copiar. Candidata con extensa experiencia internacional en hostelería y servicio al cliente, con un alto nivel de inglés, hablado y escrito breve, concisa, así directa. Luego ya empiezo con mi experiencia de trabajo. El trabajo más actual arriba, vale, en la punta de arriba, porque es lo que más van a mirar, lo que has hecho recientemente. Piensen que los primeros trabajos que hemos tenido en la vida, que son por ejemplo los míos, ayudando a mi tía en una tienda de, no sé, repartiendo flyers en la playa. No voy a poner eso, voy a poner los trabajos más relevantes, los serios. Normalmente de más de dos años de trabajo. El lugar donde trabajo, que se llama por ejemplo Hotel Piruletas, y el lugar del mundo, que es Londres, en el caso de haber estado en el extranjero. Si es en Madrid, o si es en Barcelona, o si es en Gran Canaria. Y luego, un poco del resumen de lo que hacías, cuáles eran tus responsabilidades, y si has hecho cursos, o si has hecho cosas dentro de la compañía, si te han formado para más, y muy importante, si has obtenido una promoción dentro de ese trabajo, si te han ascendido. Es muy importante poner eso. Una vez puesto, el último trabajo, el más reciente, pues tienes que poner si es un trabajo que es actual, que lo estás ejerciendo ahora, o si es un trabajo que se ha terminado, y pones ese periodo. Por ejemplo, desde el 2017 a trabajo actual, o desde X año a X año, si se ha acabado. Y así, sucesivamente, con todos los demás puestos de trabajo, recuerden poner los trabajos más relevantes, ¿vale? Es trabajo de tiempo. Que tú digas, se acabó en tal mes, y luego a los tres meses empezaste en otro. Lo que hiciste entre medio para sobrevivir, a lo mejor no es tan importante. Si estuviste en el paro X meses, pues tampoco haces, no lo menciones. O sea, eso ya es algo que podrás explicar en la entrevista. Recuerden, aquí estamos vendiendo el pan. Nos estamos vendiendo nosotros. Una vez puesta toda la experiencia laboral, puedes añadir un dato de contacto de ese lugar, tipo tu manager o la persona de recursos humanos que pueda certificar que estuviste trabajando ahí, pues genial. Certificar, o afirmar, perdón, que estuviste trabajando en ese lugar, pues genial. Si no, no pasa nada, porque todo el mundo entiende que a día de hoy los trabajos son súper cambiantes y que el que era el manager ahí en ese momento, ahora no lo es. Y por ejemplo, en mis trabajos de Londres es todo así. En mi caso, para mí, mi experiencia laboral es más importante que mis estudios. Lo más alto que yo he hecho en mi vida a nivel de estudios, pues es la carrera, pues va en la punta de arriba. No hace falta poner carrera, bachillerato, la ESO y el colegio y la guardería. No, lo más alto que hayas hecho. Y luego, si en eso más alto que has hecho, a nivel de estudios normales, has hecho un máster, un experto, un curso de no sé qué, o por ejemplo, el advance en inglés o el certificado de TCP, que son cosas apartes, pues obviamente eso no supera una carrera, pero son cosas añadidas que no te has sacado en la carrera, que son cosas privadas que te has hecho tú aparte. Después de eso, como les dije, añadan. En algunas empresas es importante que tengas el carnet. Y yo me acuerdo de ver cuando trabajaba de camarera que todas las personas que entregaban el currículum ponían carnet de conducir tipo aviación, no sé si eso es tan importante, pero a lo mejor en una compañía como Vinter, en Gran Canaria, a lo mejor sí que les importa que tengas el carnet de conducir para acercarte al aeropuerto porque no es tan accesible a nivel de transporte público. Vete tú a saber. Si lo quieres añadir, pues no está de más. Entonces, una vez añadida tu presentación, tu experiencia de trabajo y tus estudios, por otro lado, pues tu información personal. En información personal, es donde yo he añadido la foto, como pueden ver, en la parte de arriba y en algunas aerolíneas te las piden aparte, una foto del cuerpo entero y una foto de cara. Pero más abajo pones tus datos. Teléfono es súper importante, que añadas el teléfono y que añadas también un teléfono fijo. Dos opciones de teléfonos es ideal. Un email, asegúrate de que esté bienísimo escrito. Y tú, ¿dónde vives? Pero donde vives no hace falta que le pongan Vivo en X calle, en X casa. No, vivo en Las Palmas de Gran Canaria. No es relevantísimo que pongas la calle de tu casa. Luego, no se olviden de poner el email. Yo lo pongo hasta en negrita y los números de teléfono también en negrita para resaltar, porque es algo que es como el contacto. Ahí tienen mi currículum. Esto es todo lo que yo pongo. He hablado un montón. Espero que les haya gustado y que les sirva de mucha ayuda. Si te ha gustado este vídeo, si te ha servido de algo, si has aprendido algo con él, por favor, déjame un like y suscríbete al canal. Chicos, les digo, esto es el currículum. Es las cartas de presentación para que tú obtengas esa entrevista. Donde hay que brillar más que Rosalía sin highlighter, es en las entrevistas. Ahí tú tienes que demostrar que vales, que eres una persona que está preparada para ese puesto y que te mereces el puesto de trabajo más que otros que están al lado tuyo haciendo las entrevistas también. Pero este es un paso de bloqueo que también es súper importante y me parecía que era un buen vídeo y un buen tema para hacer. Muchísimas gracias por verme, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!